¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a sobrevivir y vamos a proteger a Atena Aquí estoy, ven por mí, lata dorada ¡No voy a escapar! ¡Estoy listo para lo que sea! ¡Dragón naciente supremo! ¡Ejecución de Aurora! ¡Eleven sus costos para proteger una vida llena de amor y de paz! ¡Saya! ¡Mestriado de Pegaso! Los Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario Voy a elevar mi cosmos ¡Lo elevaré al máximo! Próximamente